Bueno, vamos a recibirlo, el señor Alejandro Lemo, que hace rato que nos está esperando para entrar. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué cambio? La gente pone ahora el 10 y no lo reconoce. Mirá lo que es ese hopo, canguro. No, canchate, mirá cómo está. Lo que daría el canguro por ese hopo, ¿no? El canguro está bien. Estoy bien, abuelo. Está creciendo. A ver, ¿qué pasa? Yo me peino. Ale no se peina. ¿Cómo anda? ¿Sale bien? No, Martín. Por suerte. Bueno, primero la gente quiere... Vos tenés que informar a la gente lo que estás haciendo porque estuviste mucho tiempo en el fútbol, ni hablás como jugador, como gerente deportivo nacional, ahora estás en otro rubro. Contá un poco en qué estás. No, en cosas personales, fuera del fútbol, esperando obviamente alguna oportunidad del fútbol porque... Es mi pasión, pero disfrutando del momento, la verdad, con la familia, disfrutando de hacer cosas que uno deja de lado durante la carrera de futbolista. Bueno, ni que hablar como gerente deportivo, ¿no? Y tenés una empresa más vinculada o, no sé, a espectáculos. Sí, es una de las empresas que tenemos. Sí, con socios. Tengo distintas... En distintos rubros tengo algunas cositas y, bueno, estoy ocupándome de ello que lo dejé bastante de lado en la carrera. ¿No te estás replanteando ser técnico después de todo este tiempo o no? Le escapás, le salís para otro lado. Sí, sí, es algo que siempre supe que no quise, que no quería. Y, bueno, siempre fue apuntado más a lo que era la gestión, pero eso es lo del director deportivo, gerente deportivo. ¿Y por qué no querías ser técnico por todo lo que implica liderar un grupo, por los costos que supone a veces el cortar los ciclos que no se respetan? Sí, porque, a ver, como jugador uno se puede defender dentro de la cancha. Claro, dependés de vos. Dependés de vos, está buenísimo. Como entrenador ya no dependés de vos. Tenés las mismas obligaciones que como jugador, las cosas feas del jugador, concentraciones, viajes, todas esas cosas que, por lo menos a mí en lo personal era la parte que no me gustaba, ¿no? La presión mediática es terrible. Los domingos estás dando siempre un examen y puedo descarte si trabajo o no. Creo que es un puesto bastante, bastante complicado, estresante. ¿Y lo de gerente deportivo sí depende de uno? Digo porque se toman decisiones también deportivas y después depende, bueno, del rendimiento del futbolista que quizás recomendaste contratar. Lo que pasa es que el gerente deportivo no es contratar a los jugadores. El gerente deportivo tiene un cargo mucho más importante en el club, en todos los aspectos. Profesionalizar un club es lo más importante en la gestión de un gerente deportivo. Después, bueno, obviamente se elige, pero tampoco se elige tanto los jugadores porque acá hay directivos, no es como en Europa que vos, o acá en equipos como, que son sociedades deportivas, hay un dueño que te elige como gerente y te da la potestad total. Vos sos el que armás y desarmás el plantel con el entrenador de turno. Bueno, acá los directivos opinan, traen, contratan. Entonces, el cargo de gerente deportivo pasa más por otro lado, ¿no? Más por gestión, más allá que después, bueno, cuando viene un jugador, si no anda, obviamente es el gerente deportivo el que... Ahora, Alejandro, pero vos arrancaste, digamos, bien arriba, porque arrancaste tu carrera como gerente deportivo nacional. Después de nacional en el Uruguay, ¿qué... ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? ¿Qué expectativa tenés? No, es complicado, pero hay muchos equipos que vienen en crecimiento y que serían lindos proyectos. ¿O alguna de esas sociedades anónimas que hay? Bueno, las sociedades anónimas es la más fácil para trabajar como gerente deportivo en el sentido de que... Tienen otra espera, otro... Exacto, exacto. La inversión que hace el dueño de la sociedad anónima va a buscar sus frutos. Los directivos, o todos los que trabajamos en clubes, sociales, deportivos, es plata del club, no es plata de uno. Entonces... ¿El fútbol va por ahí? Y yo creo que sí, yo creo que sí. Que el profesionalismo de los clubes y el fútbol uruguayo, cuanto más sociedades anónimas... ¿Y los grandes también en el momento? No lo va a pasar, porque él tiene que votarlo a la masa social, es todo un tema que no va a pasar, igual que en Barcelona, en Madrid, no, 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 no van a ser... Pero creo que los poderes chicos es la solución, pero es una base importante poder llegar... Pero para trabajar, en este caso vos, capaz que trabajarías mejor o más tranquilo en una sociedad anónima deportiva. Y yo creo que no, yo, cualquier gerente deportivo tendría mucho más opciones de crecimiento tanto en un club gerenciado que en un club social. Ale, ¿cómo vos ahora, con los años de haber salido a Nacional, ¿cómo viste todo lo que hiciste en Nacional? ¿Como jugador y después como gerente? Me hace feo hablar un poco de uno, ¿no? Pero viéndolo afuera. A ver, yo me sentí cómodo, bueno, como jugador, todo el mundo sabe la pasión que me genera el club, lo que dejé dentro de la cancha lo pudieron ver por televisión. Y como gerente creo que estoy contento porque se hicieron cosas muchas veces que no se saben o que no se ven o que lo sabe la gente de la interna, que han mejorado mucho el club, que vienen funcionando y que todavía están. Entonces, hace muchos años que hicimos muchos cambios que hoy se siguen valorando y, bueno, están dando sus frutos. Alejandro, ¿cuál fue el mejor gol que hiciste como gerente deportivo de Nacional? Uf, no, no sé. Capaz que le ha llegado a un jugador, no sé. No digas a Carme a mí, por favor, de Pib. No, no, no sé, la verdad que no sé, Martín. ¿Hay alguna incorporación que vos... Y yo creo que fue muy criticada por eso, principalmente fue una de las primeras, fue cuando trajimos a Ceba Taramascua y cambiamos un poco la estructura de Juan Giles. Bueno, hay otra que se me viene a la cabeza ahora. Increíble cómo se te pasa esa, no la digas vos. Vos hiciste al cacique Medina técnico de la tercera nacional. De verdad. Y a Ligüera también. Ligüera también. A Ligüera lo retiraste. Eso. No, no lo retiraste. El iba a retirar. El otro día con Roberto lo llevamos a la radio y nos dijo eso, andá, probando. Pero nos dijo que el cacique lo quería en cancha un año más y que vos le dijiste que iba a ser el técnico de la tercera. Si se retiraba, ¿no? En Nacional lo ven como un buen entrenador para la sub-20 de Uruguay. ¿Cómo lo ven? ¿A quién? A Ligüera. Y Martín es un gran entrenador, tiene un buen cuerpo técnico. Hizo un buen trabajo en tercera y en primera, lamentablemente, no pudo consolidar. Es complicado. En Nacional es complicado. Y bueno, no le fue del todo bien como quisimos, pero creo que es un muy buen técnico. Aparte tiene un perfil genial como para ser seleccionador, ¿no? Vamos a hablar de este Nacional desde ahora. El otro día vos subías una historia el domingo pasado, creo. No sé ni dónde estabas. ¿Estabas acá en Uruguay o estabas afuera? Sí. Estabas, ahí estabas, en un bar. Fuiste a un bar a mirar a Nacional. Termina el partido Nacional, Nacional no gana. ¿Qué te pasa a vos? ¿Te cuesta dormir? ¿Te calentás? ¿Tenés el partido en la cabeza? ¿Cómo convivís con esto que ahora sos hincha? Sí, lo vio como hincha. Tristeza, calentura a veces. Puteás a alguna otra también, que antes no podías. ¿Te dan más ganas de volver ahí? No, no, no. Lo estoy viviendo realmente como hincha cuando quedé a Nacional. Más allá que uno analiza el partido un poco más profundo, ¿no? Pero estoy disfrutando de verlo como hincha, de ir a un bar, verlo con un hijo. Cosas que no me pasaron en toda la carrera prácticamente. ¿Qué te pasa? En el Clásico, por ejemplo, ya que estás como hincha en el Clásico, imagino que te calentaste bastante, ¿no? Sobre todo por el tema actitud. Vos que estuviste en la cancha, saliste campeón, por Clásico. Sí, a ver, siempre te calentas cuando a Nacional pierde y más un Clásico. Obviamente después el análisis que se hace del partido, todos lo vemos diferente. Pero sí, fue un partido que a Nacional no jugó bien y esperamos mucho más del club, del equipo. ¿Y el tema actitud? ¿Qué fue lo que se habló después? El tema actitud pasa por muchas cosas, me parece. Porque si una pelota entra o no entra, con el mismo juego, ya cambia la... La jugada del Colo Ramírez, cuando lo van a rodear, capaz que cuando vos jugabas eso no pasaba. Y no sé, no sé, la verdad que hay que estar ahí. Capaz que las cosas que se dicen adentro no son las mismas que se ven por tele, porque a veces vos decís, estás bien y estás agarrando a una persona y piensas que lo estás... Nos pasó mil veces. Entonces, no hay que tampoco comarse la pastilla, como se dice. Yo creo que, bueno, que es un plantel joven, sí, que perdió muchos líderes. Y que, bueno, fue el plantel que eligió el entrenador. Entonces, al respaldar a los entrenadores, al respaldar el plantel... Y el perder líderes, Alejandro, no tiene que tener ahí mayor... No digo ahora, pero digo en general, vos como gerente deportivo. Hay que decirle al técnico, bueno, pedí lo que quieras, tomá las decisiones que vos quieras, o a veces las decisiones tienen que ser con el gerente deportivo muy cerca y no todo lo que quiera el entrenador se le tenga que otorgar. Yo creo que el entrenador tiene que dar el último que hay. El que dice que jugadores o el que propone a los jugadores tiene que ser el gerente deportivo, generalmente. Porque el entrenador puede pasar y después el jugador queda en el club. Claro, porque puede durar 5 o 6 partidos y después... Pasó domingue, hubo 4 partidos y después... Entonces, está bueno tener un lineamiento futbolístico, un modelo de juego del club y ahí incorporar a los entrenadores que elijan dentro de ese modelo los jugadores que le gusten. Pero si el día de mañana hay un cambio y podés traer a un entrenador que tenga el mismo modelo de juego, más o menos con esos jugadores va a poder rendir. Si no, si traes a un técnico que nada que ver, obviamente con otras acciones de los jugadores para otro modelo, es complicadísimo. Alejandro, como gerente deportivo de Nacional, si hubieses estado al día de hoy, ¿le hubieses recomendado a Repeto no prescindir en ese momento capitán, goleador y referente Gonzalo Vergesio? Es fácil de afuera, ¿no? Y más con el día del lunes, pero creo que Gonzalo se merecía, más allá de Repeto, sino de la dirigencia, de todo el mundo, tener una oportunidad más, un año más, creo que se lo ganó adentro de la rancha. ¿Polenta? Y Polenta yo lo hubiese dejado por lo que es y por lo que creo que le falta un poco al plantel. Si bien no tuvo un buen año Diego y no estaba bien físicamente. Claro, nunca se pudo preparar. Nunca se pudo preparar, pero bueno, es parte de la responsabilidad de los profesionales que están en el club también. Hoy Polenta vendría muy bien. No, aparte vos lo ves, es titular en Unión, vos lo ves, está fino. Ah, pero ahí hay otro tema. ¿El jugador estando en Nacional estaba en esas condiciones? No, pero no pudo. Siempre se supo que no iba a estar. El otro día, te digo, Liguera nos explicaba. O sea, Polenta llega y Nacional tuvo que salir a jugar. No tuvo que hacer ese... No podía esperar. No tenía pretensión. Polenta se preparó para ir a Unión de una manera que... Claro. ¿Por qué acá no estaba así y ahora en Unión está como está? No, pero a ver, tampoco yo voy a decir lo que no sé. Lo que digo es, Polenta llega Nacional y Nacional salió a la cancha enseguida. O sea, acá en Unión, él va a Unión y tuvo un tiempo para hacer una pretemporada. Pero Polenta... ¿Puede haber preparado este año igual que ir a Unión? Claro. Exactamente. Eso es lo que no pasó. No, no, pero lo que puede pasar es que también al entrenador le dijeron... Mirá que Polenta no está bien, no importa, lo presiste igual. Puede haber sido la razón por lo que lo pidió Liguera. Precisaba un jugador de esas características de liderazgo nacional. Sí, se puede buscar el compromiso de un jugador de antelación y con bases en un contrato que obliga a estar bien y no presentar de un jugador que creo que... En este fútbol tan especial, ¿se puede ser campeón, se puede ganar un torneo cuando no tenés grandes referentes en el plantel? Sí, yo creo que sí. Sí, obviamente que una columna vertebral para un equipo grande es importante, ¿no? De jugadores de experiencia. Por lo menos para mí, lo que corresponde a lo que le come respecto a mí. Pero bueno, no quita que hay equipos chicos que son jugadores jóvenes que han ganado campeonatos. El Nacional hace cuando el primer año de Cournex, dejó un equipo muy joven también, venía de un bicampeonato en contra y terminan ganando campeonato. Y era un equipo joven. Nada es definitivo, pero generalmente en los equipos grandes es importante tener una columna vertebral. El otro día vos hablaste sobre... Yo te preguntaba, te voy a hacer la misma pregunta, yo te pregunté si... Bueno, fuiste capitán siendo obviamente zaguero, si sirven los capitanes que son goleros. Sí, el capitán es capitán de un grupo. Pero un golero no puede recorrer la cancha como vos, como zaguero, para reclamarle a vos juez. Sí, el zaguero también, si estás ya adelante... Pero el tema es ese... Sale un arquero y suena la alarma, sale el arquero del área a protestar y suena la alarma. No me acuerdo, pero el arquero no... O sea, el capitán no es para el juez. El capitán lo que menos hace es con el juez. Porque, a ver, yo era capitán y te puedo decir que... Y todos dicen qué personalidad y todo, y yo tenía compañero, le hablaba mucho más de lo que le hablaba yo. ¿Quién hablaba más que vos? Y todo, de palillo, vivía hablando. Es un jugador que... Yo qué sé, hay jugadores que no ves, y que tienen otra personalidad distinta, y que están todo el día hablando del juez, con una de la cabeza, hablándole bien, y que capaz ni te das cuenta, ¿eh? Pero el Nacional no tiene eso. Hoy. Y hoy no lo tiene, pero no quiere decir que tiene que ser alguien grande o que... No sé. Tampoco es que estoy mirando permanentemente... Ese tipo de cosas. ...qué jugador... Gonzalo Porres era un jugador que lo veíamos con Danubio, venía de las jugadoras nacionales, y permanentemente estaba, ¿viste? Hablando de los jueces. Hay que tener... Necesitas vos, si se necesita alguien que te... Sí, hay que tener columna vertebrada y con experiencia que se sepa cuando hay que hablar, cuando no hay que hablar. En realidad lo tiene, pero lo echaron dos veces. Gigliotti. Bueno, pero tampoco es titular. No, por eso. No, pero para Nacho... No, pero él habló, él habló, y ya los jueces lo midieron. Pero es un jugador que puede ser perfectamente... Que tiene experiencia. Alejandro, ¿y qué está haciendo mal Nacional que no pudo concretar el campeonato pasado, ese tricampeonato que hubiese significado mucho para el club? Y también ahora está lejísimo en la tabla de posiciones. Y la pregunta es difícil, ¿qué está haciendo mal? Claramente hay equipos que lo están haciendo mejor. El año pasado, bueno, termina un año que creo que los dos grandes dejaron muchísimos puntos, muchísimo. Si hubiese estado, creo, un Danubio, un defensor... Sí, de otros tiempos, seguro. En primera edición hubiese ganado este campeonato, seguro. A los otros equipos chicos no les dio, realmente. Pero estaba para un equipo chico, porque la verdad, en los últimos... En la definición, los dos perdían muchísimos puntos. Y este año, claramente, Nacional tiene un proceso nuevo, el entrenador nuevo, muchos jugadores nuevos. Pero han pasado muchos técnicos. O sea, el problema está en la estructura del club, en decisiones que se toman. No, pero no pasaron muchos técnicos. A ver, el campeonato pasado pasó un técnico que perdió, el anterior pasó y ganó. O sea, no es que Nacional no viene ganando hace cuatro años. Perdió, sí, el año pasado el campeonato, era el tricampeonato, era el importante para Nacional. Pero, bueno, tampoco es que viene Nacional... Acordémonos que Nacional, hoy los hinchas tenemos ese palabra un poquito más fino, pero hace 20 años atrás, el Nacional viene con una hegemonía muy grande, no solo al rival, sino a los otros. En el siglo, y vos fuiste uno de los jugadores que llegó para el arranque del siglo. Y está bueno, hay que ganar siempre, hay que pelear por todos los campeonatos, pero hay que ser claro dónde estás parado también. Alejandro, cuando... Te digo porque vos fuiste gerente de Nacional, y corregime, pero el procedimiento de contrataciones era con cierto criterio, ¿no? O sea, se contrataban jugadores, había un plantel, y se contrataban algunos jugadores. Yo la otra vez, ahora no traje el número exacto, pero entre febrero del año pasado y febrero de este año... No, perdón, entre mayo y febrero, Nacional trajo alrededor de 22, 23 jugadores, en menos de un año. ¿No es alarmante eso? Vos me dirás, ¿y cuántos se fueron? Está bien, es la típica respuesta, pero ¿no es una manera y una forma de trabajar que varió considerablemente al Nacional? Sí, es una estrategia diferente, ¿no? Nosotros apostamos, en mi gerencia, de mantener un plantel el mayor tiempo posible, porque estábamos convencidos que era la forma de poder lograr algo internacional. Eso llevó un costo, porque teníamos un plantel principal, importante, con jugadores de experiencia, y que tenían un costo mucho más alto que el que tiene el plantel hoy. Nacional también es un club que tiene que sustituir, y a veces no le da, las deudas son grandes, y bueno, hay que bajar presupuestos, y hay que armar planteles capaz que no tan fuertes y tan económicamente bien pagos, por lo cual, obviamente, las ofertas que vengan de otros equipos se van a llevar a los jugadores mucho más fácil. Si vos tenés un jugador mejor pago acá, es más difícil que se vaya a otro lado. Es un poco eso, no tiene mucha ciencia. ¿Cómo ve la saga hoy de Nacional? La saga, a ver, ha cambiado bastante, ¿no? Porque Rizzo se lesionó, Coelho llegó hace poquito, los chicos, Marichal y Laborda, son chicos del club, los dos jóvenes, son buenos jugadores ambos, pero bueno, tiene esa juventud que me gusta siempre poner uno y uno, ¿no? Un grande con experiencia que ayude a ese chico a... Porque vos sabés, jugaste en Nacional, y jugar en el parque, por más que tenés toda la hinchada a favor, a veces se pone cuesta abajo, ¿no? Vamos a jugar con el señor Alejandro Lembo, también no estás obligado, pero podés decirlo, vamos a hacer el juego de los porcentajes de hoy, el partido va siete y media, Wander si gana, queda como único puntero del campeonato, y aparte le saca a Nacional nueve, nueve puntos sobre 27 que quedan, y bueno, y Nacional de otro lado, si Nacional gana, se le acerca a Wander, lo iguala Peñarol con ocho, y queda a cinco puntos de Deportivo Maldonado. Arrancamos con los porcentajes, a Lembo lo involucramos en algún momento, pero arrancamos. Nacho Saldombide, por ejemplo, que me parece que nos va a sorprender un poquito. Bueno, llega mejor Wander, puede quedar puntero, juega en su casa, clasificó en la sudamericana, Nacional no sabemos, o sea, no ha encontrado un equipo, repito, esa es la realidad, no podemos repetir el once, y creo que con la camiseta no se gana más, hay que jugar. 70 para Wander, 30 para Nacional. Pero para Nacho, ¿en serio? Es goleada, 70 a 30 es goleada. Bueno, yo hoy, cuando arrancó el programa, dije que para repito es una final, yo no sé qué pasa si Nacional no gana hoy con repito. Bueno, es lo que hablamos de las formas. Y bueno, una goleada es saca técnico. Es que es terremoto. A Domínguez, tinto a otro. Lo dije también hoy, a Domínguez lo echaron. En el quinto partido, Domínguez había ganado la Supercopa. Sí, Peñalos venía de un bicampeonato. Y termina saliendo campeón Nacional. Pero no hay un nombre. Yo separo, repito con Nacional. A ver, ojalá que le vaya a bien a repito, pero viene mal. Durante años... El arranque de Domínguez contrastó con un muy buen arranque de Peñalos. Claro. Pero Nacho, durante años, años, Alejandro lo sabe, cualquier entrenador que dirigía Nacional, había una sombra instalada que era la de Hugo de León. Siempre, siempre. Después pasó a ser Álvaro Gutiérrez. Pero ahora no hay un nombre cantado. ¿Alguna vez te favorita un chico? Sí, digo. Alguna vez, sí. Liverpool Nacional lo dio. Sí, pero era en ese momento claramente... Pero en general no, Roberto. Bueno, pero un 70-30 en contra de un grande, no lo recuerdo. Hacía tiempo que no veía algo así. ¿Está bien? Pero lo bueno que él argumentó. Sí. Está bien. 55 Nacional, 45 Wander. Wander viene de jugar entre semana. Está con ese entusiasmo de haber clasificado. Para mí es un tema físico. Pero tuvo que jugarse todos los boletos para esa clasificación. Menos de 72 horas. Sí. Menos de 72 horas de aquel partido del jueves a este. Más allá de que alguno, capaz que el otro día fue suplente, porque puede ser titular. Pero creo que hay un solo cambio. Algunos jugadores de Wander te decían que ese partido era uno de los más importantes del año. Claro. En plata y en actividad internacional. Igual hoy es el día de la verdad también para Wander, como le ha pasado otras veces. Hoy es el día que puede quedar como puntero. El tema que le queda la misma... Esas presiones que tira. Pero esa misma presión la tiene Nacional. Bueno. Claro. En general la tiene todos los fines de semana. Sí, pero hoy la tiene más que nunca. En función de eso, en función de que... ¿Viste cuando te dicen es hoy? Es hoy, ¿eh? Es hoy. Yo le otorgo, y ya que jugó Wander entre semana, y eso conlleva un desgaste, un leve favoritismo Nacional. Nada del otro mundo. 53-47. Muy bien. Yo un poquito menos, 52-48. El factor que acaba de decir el Canguroporta para mí es muy importante. Wander viene de un esfuerzo físico grande y donde repita la base del equipo se le puede sentir. Nacional, quiero separar, porque para mí sí, en resultado, una pésima campaña hasta ahora. En juego, yo lo he visto jugar el otro día. El primer tiempo que jugó contra el City Torque fue en un muy buen nivel. y la verdad, lo comparé con el tramo de Ligüera, no vi a jugar a Nacional. Como jugó el otro día, no lo vi jugar. Yo creo que Nacional tuvo dos instantes, por mencionar de alguna manera. Contra Liverpool, era el empate 0-0, en el partido que se jugó, que se suspendió un domingo y terminó el lunes, y el primer tiempo del otro día contra el City Torque. Creo que de alguna manera el técnico va encontrándole en determinadas características cierta salida. Ahora, no en resultados. No en resultados. Un porcentaje más. 55 Nacional, 45 Wonders. Bien. Ana. Mirá lo que te hago, Charquero. Así. Hoy, hago la gran lavada de manos. Quiero tener una semanita tranquila. Esto es 50-50. Ará, Martín, voy a tener una semana muy intensa, no quiero muchas notificaciones en Twitter, no quiero capturas de pantalla, risas ni nada, así que hoy, 50-50. Sí, pero mirá que la captura de pantalla donde hay una goleada te la van a sacar igual. Y bueno. Mirá, Martínez. Y 50-50. Bueno, vamos a cerrar el porcentaje con Lembo. Yo creo que 60-40. Nacional. Sí. Tiene la presión de ganar y se puede verán de gol. Todos los partidos, dice Más, y tiene razón. Todos los partidos vienen igual que... No, pero hay partidos que son decisivos, lo decían ustedes. Puede haber un cambio grande hasta el entrenador si pasa algo hoy. Vos pusiste, no en el cargo de hoy, pero hoy mencionaste lo de Taramasco. No hablamos tanto de Taramasco con esta historia del técnico y de la característica de Nacional. ¿Empieza a asumir una responsabilidad a Taramasco también por los no resultados que le está ocurriendo a Nacional? ¿Por ser el gerente deportivo? ¿O se te exigía más a vos? No, no, no. El tema es que siempre cuando los resultados hacen a ser malos van a apuntar a, como te digo yo, al gerente deportivo, al entrenador, a los jugadores. Es normal. Es la estructura deportiva. Sebastián no sé qué grado de influencia tuvo en las contrataciones. La verdad que estoy de afuera no lo puedo saber. Sí sé lo que tuve yo en mi momento y, bueno, el grado de responsabilidad que tenía. Y el hecho de haber sido referente Nacional, capitán de Nacional, ganador con Nacional, ¿no te pone también una mochila más cuando ocupás un cargo como esos? No, yo creo que no. ¿No? Porque, al contrario, todo el mundo vio lo que dijiste, estás queriendo dejarlo mejor de vuelta. A veces te sale y te dice, no, no sos vos que estás jugando dentro de la cancha. Vos traés a Messi y si no te funciona, no te funciona. Y a veces traés a chicos que parecen y terminan siendo fenómenos. El fútbol tiene eso, pero eso es tan maravilloso y tan... Sí, sí. Alejandro, ¿en qué te caía más el hincha? ¿Cuando perdías una pelota y era gol del equipo rival? ¿O en alguna decisión cuando tuviste el pasaje ahí como gerente deportivo? No, siempre la crítica está... Es parte del fútbol, hay que vivir con ella y convivir con ella. Entonces, uno la tiene que tomar cuando jugaba y salía algo mal y me criticaban. Era normal y era capaz más culpa de uno porque era responsabilidad tuya. En esta otra, a veces había cosas que vos sabías que no tenías nada que ver y bueno, nada, tenés que decir que sí, levantar la mano y bueno. Bien. Vamos a ir ahora, vamos a ir con un juego ahora para que Lembo conteste. Tenés que elegir entre una de las dos opciones, no tiene mucho misterio. Mucha gente nos escribe qué se hizo Lembo en el pelo. Se lo cortó. Quiere tenerlo así y no, no se puede, canguro. No, no, se lo cortó, pero está bien. Lo que pasa, él tiene, anda muy bien en bicicleta y capaz que fue por eso. Pero es natural así o hubo algún producto, alguna producción antes de venir al programa. Los chicos de Magno. Los chicos de Magno. Él va a Peruquero Magno. Claro. Y ahí... Ustedes saben. Bueno, es verdad, Ana también va. Muchísimo, claro, hace años. Bueno, vamos a este juego. Tenés que elegir, no tenés por qué especificar por qué, si querés hacerlo podés, entre dos figuras que te vamos a ir poniendo. Pero tenés que elegir sí o sí, ¿no? Ah, no, si empezás con esto, no, no, nos vamos, nos vamos, cerramos el bloque. La va de manos con la mía recién. Mirá que dos caballeros que influyeron en la mía. ¡Qué verdadísima esa! Me la pone difícil también. ¿Qué querés? Es la idea. Me la pone difícil. Rivas o Hugo de León. Mirá cómo te mira de León y cómo te mira el gladiador del otro lado. Y Hugo de León. Ahí sí, te pregunto, ¿por qué? Es que los dos significaron mucho para mí, pero bueno, Hugo, aparte de ayudarnos jugolísticamente y finalmente a nosotros nos dio muchas alegrías a nivel de hincha, ¿no? Vamos a estos dos caballeros a los cuales, bueno, con los cuales trabajaste también. De un lado el economista Eduardo H. De otro lado Ricardo Alarcón. También es difícil. Con los dos trabajé. Yo creo que el que aprendí más fue de Eduardo. Muy bien, erige H. Dos zurdos. Sosa o Recova. No me digas si es difícil otra vez. Pero no estás malo, mirá lo que me están poniendo, ídolos todos. Rubén, Rubén, porque su alegría hasta hoy es tremenda. Muy bien. Dos referentes de la mitad de la cancha con los que coincidiste también en tu etapa de jugador. De un lado, mirá, los dos los tuvimos en los últimos dos programas de punto penal. Carlos Jamejo, Oscar Javier Morales. También, dos compañeros de fierro, dos jugadores espectaculares. Pero. Y OJ, OJ tiene una pistada más grande. Bueno, vamos a goleadores y extranjeros Deli Valdés y Gonzalo Vergesio. Gonzalo, Gonzalo, porque bueno, en el último pasaje, bueno, en el pasaje que estuvo, por ahí salió ese goleador histórico. Bien, goleadores uruguayos con los que compartiste también en algún momento, ¿no? De un lado, Cacique Medina, del otro lado, Iván Alonso. Como goleadores, no otros cargos. Como goleadores, los dos, pero el Cacique tiene, sale de la misma generación que salimos nosotros, del mismo lugar, prácticamente. De Rivas. Exacto. Son hijos de Rivas. Tenemos una manera de ver el fútbol bastante similar. Muy bien. Vamos ahora a entrenadores que tuviste en la selección. Víctor Aroldo Púa, Daniel Alberto Pasarela. Víctor. Víctor, por más que, la verdad que Daniel, un crack, y me enseñó muchísimo, Víctor fue prácticamente quien nos, quien desde los 15 años nos vio nacer, ¿no? Bien. Dos arqueros con los que estuviste en la selección, en diferentes procesos. Fabián Carini, Gustavo Munúa, los dos como arqueros. ¿Quién era el mejor? No, los dos son buenos amigos, aparte. Todos, ya lo sabemos. ¿Quién era el mejor? ¿Quién era el mejor? Y voy a jugar con el mejor Gustavo, voy a jugar más tiempo con él. Bien, vamos ahora al presente de la selección. ¿Quién tiene que ser titular, Rochetto o Muslera? Muslera. Rochetto es el titular después de Muslera. Ahí sí, sí. Pese al parate que tiene. Pecanguro. ve, 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 Lo compás a alguien. Pese al parate que nos juega hace un montón de tiempo. Y bueno, pero también venían mal los últimos partidos de Godín y Suárez y demostraron en los últimos dos partidos que por ahí estaban ahí. Otra pregunta. A ver. ¿Quién crees que va a atajar? Muslera. ¿En serio? Ay, ay, ay. Ahí tienes otro tuit, ¿eh? Pero para acá la pregunta es ¿vos sos compadre del torneo de Alonso? No, no tiene nada. No, no. Ah, ¿viste cómo saltó enseguida? Saltó enseguida a aclarar. pero es un pensamiento mío por analizando lo que hizo Diego. O conociendo al entrenador. No, analizando más o menos lo que hizo Diego en el, en el, en los primeros dos partidos de la selección que hubieron cambios en la lista trajo jugadores de afuera pero Muslera hace tiempo no juega. Sí, lo entiendo, en el mismo Ale, Ale, te van a, te van a tirar vos por tu lado. Y posiblemente capaz que no juega. Hoy jugo. Digo que manteniendo esa línea yo creo que le va a dar la chance a que él pueda seguir siendo el golero hasta el Mundial, ¿no? Fíjate a ver si el Tornado te mandó un WhatsApp ahí. Claro. Bueno, vamos a alguna de las últimas. Dos capitanes de selección. Montero o Lugano. Montero. Y la última, dos goleadores. Vas a decir qué grandes, son unos cracks todos, pero uno de los dos. Y... Luis. Bien. Luis Suárez, gracias como siempre Ale por estar... ¿Qué querés decir? Regal. Un regal. Pero mostrás el regal. No, pero ahí se lo pasé a Ana. Antes de hacerle el regalito quiero leer un mensaje de... ¿Qué vas a tocar el pelo? No, 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 no. Ale, los amigos de Vister te regalan ese obsequio. Puedes abrirlo, eh. Lo podés seguir en Instagram. ¿Cómo lo ves aquí? Vister Uy. ¿Cómo es? En Instagram, a ver, decime. Vister Uy. Muy lindo. Molina, Molina, a mí me gustan mucho los relojes. No sé si lo muestran por ahí. Muy bien. Muy bien. Pará, pará, que lo... Viene el canguro preguntándote. Pará, que lo van a mostrar. Pará, canguro. No, porque ahí le va... No, porque ahí le va... No, pero justo lo fue a enfocar y lo fue a guardar. Por eso quedó mal, pero nada. Sí, grande, canguro. Gracias. Gracias, Ale. Mucha suerte también con tus emprendimientos, eh. Bien. En Pro... Dentro de poco seguramente lo vamos a tener también en el fútbol, Roberto. Sin duda. Gracias.